Vamos a bailar, donde están las mujeres Mujeres, vamos vamos Hay veces que te marchas lejos y no sé por qué Si yo no te da un motivo ni veo razón Ya con esto tú me amenazaste una vez No estoy dispuesto a aguantar esta situación Y no me harás mucha falta, márchate si tú quieres Una lluvia de mujeres es lo que me amenaza La mona que tengo al frente suena, piensa y dice Que yo soy su gran amor Y al lado está una morena tierna, linda, bella Esperando una ocasión Dizó que todavía no te has marchao y ya te cayó el primer chamarrón Si tú te vas a quedar de amañao con el aguacero del amor Si tú te vas a quedar de amañao con el aguacero del amor Tienen avalancha, tienen pura carne No señor, yo no voy a seguir cantando Bajitico Jorge, yo quiero que todo el mundo se pare Todo el que es decente vaya de un partido de cultura Así que pila la avalancha de mujeres y de hombres arriba Arriba, 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 arriba Vienen avalancha, vienen huracanes Vienen huracanes, también veo volcanes Llenos de muchachas, también veo volcanes ¿Dónde están las mujeres? A bailar, Jorge A mujeres ¡Bajitico, Bajitico, Bajitico! ¡Bajitico, Bajitico! ¡Bajitico, Jorge Salazar! Y aquí vienen las mujeres Jorge, te voy a dañar ese pase Pícale bonito para que la huacharaquera toque Porque es que aquí en Eba Fé mandamos las mujeres ¡Baila, baila! ¡Bajitico, Bajitico, Bajitico, Bajitico! ¡Bajitico, Bajitico, Bajitico! ¡Baja, Jorge ¡Bajitico, Bajitico, Bajitico! ¡Sabroso! ¡Ay no creas que voy a pedirte una explicación Y no voy a preguntarte pa' dónde van Yo veo que se está formando un gran nube ron Y la lluvia, ¿dónde están las mujeres? Y no tengo compromiso a estar siempre contigo La lluvia la recibo con tempestad y granizo No tengo compromiso a estar siempre contigo La lluvia la recibo con tempestad y granizo Vienen las cuatro estaciones de otoño Verano, todo invierno se me volvió Y hasta mi fiel primavera terza, linda, bella Veo que muy bien se portó Voy a buscar el arca de Noé A ver si encuentro mi salvación Porque me tengo que defender Si cae el diluvio del amor Porque me tengo que defender Si cae el diluvio del amor Vienen avalancha, vienen huracanes Vienen avalancha, vienen huracanes También veo volcanes, llenos de muchachas También veo volcanes ¡Vamos mujeres! Vienen avalancha, vienen huracanes Vienen avalanchas, vienen huracanes, vienen huracanes También veo volcanes llenos de muchachas, también veo volcanes llenos de muchachas Vienen avalanches, vienen huracanes Vienen avalanches, vienen huracanes También veo volcanes, llenos de muchachas También veo volcanes, llenos de muchachas Muchas gracias mi gente